PINCHELA, PINCHELA, PINCHELA Caiga de atrás Me cayó el carnador a la pistola Vamos, vamos Ya no se ha ido Esta pinchada también Esta cogida ahí también Marejona Ya está en el barco Ya está en el barco Yo pensé que me iba a tirar Yo pensé que me iba a tirar Yo te lo pasé ahorita para adelante Vamos a jugar El celular es de ahí Vamos, eso va a pasar para adelante en la otra taula Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Agárralo, agárramelo a los presos Agárralo 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 Tú no eres un hombre, pérate con mi mierda Adiós me estoy diciendo, soy azaroso que te hablo vienes como unos locos me vamos a coger la bolsa yo no se donde tanto ese celular me voy a coger la bolsa me lo quiero venga chocan a alguien aquí ya está las niñas están con la mala a los niños ellos estaban ahí